Hola en esta presentación, realizaremos el proceso de cierre utilizando un método de dos pasos. Así que vamos a cerrar las cuentas temporales. Sin embargo, vamos a hacer eso con dos entradas de diario en lugar de una en lugar de cuatro. Hay pros y contras para cada tipo de formato. El proceso de dos pasos es bastante fácil de memorizar o visualizar. A pesar de que tiene más que un solo paso. Tiene dos entradas de diario. Y obviamente no es tan complejo como el proceso de cuatro pasos. Pero también refleja lo que veremos en el estado de patrimonio, es decir, veremos que los ingresos netos se cerrarán a la cuenta de capital, y luego veremos cajones en un formato similar. Como lo hace ese estado de patrimonio en formato más y menos, lo haremos con asientos de diario con débitos y créditos. Por esa razón, es el formato que para mí, visualizo más fácil. Y es importante poder visualizar algún método para que podamos interpretar los estados financieros y poder leerlos de un periodo de tiempo a otro y saber que están haciendo las cuentas temporales, incluso si las estamos leyendo dentro del software de contabilidad. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestra hoja de trabajo, tenemos los activos, y luego los pasivos y naranja, luego el capital y el azul claro y los ingresos y gastos. En el azul oscuro, tenemos el balance de prueba ajustado que, por supuesto, está dentro del sistema después de haber realizado la entrada de ajuste. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en el proceso? En este momento, hemos ingresado las entradas normales del diario diario, generamos el saldo de prueba no ajustado. A continuación, ajustamos el ajuste del saldo de prueba no ajustado al saldo de prueba ajustado con las entradas de diario de ajuste. Ahora, estamos usando una hoja de trabajo similar. Sin embargo, como vimos con las entradas del diario de ajuste, esta vez comenzamos con la entrada del diario de ajuste, el saldo de prueba ajustado, en lugar de terminar con él, luego vamos a publicar nuestras entradas de diario de cierre para llegar al saldo de prueba posterior al cierre. También vemos nuestra ecuación contable aquí, que solo está resumiendo esto. Y podemos ver que estamos en equilibrio en ese formato también para ver que la ecuación contable es la misma cosa. Lo que vamos a hacer es cerrar todas las cuentas temporales, que son todo lo que está por debajo de la cuenta de capital. Para dar una demostración rápida de dónde queremos estar. No hagas esto, solo voy a mostrar esto solo para ver hacia dónde vamos. Tenga en cuenta que queremos que todo esto sea cero, y queremos que esto nos ayude a mantener el equilibrio. En otras palabras, si tuviera que hacer esto sin una entrada en el diario, si solo tuviera que resaltar todo esto y eliminarlo, entonces todos serían cero, en esencia, pero estaríamos desequilibrados para los 560-700. Si elimino el capital, entonces estamos desequilibrados en 560-800. Ahora solo voy a poner lo que sea en capital que necesitemos para estar en equilibrio un 560-100 negativo. En otras palabras, también se calcula como los activos menos el ácido contra menos los pasivos, que es 560-800. Por lo tanto, el balance de prueba posterior al cierre será el mismo hasta la responsabilidad, entonces tendrá un capital de propietario diferente que el capital del propietario que representa todo lo que se hace aquí. Todo eso simplemente se amontona allí. Y, entonces, vamos a hacer eso, por supuesto, en lugar de simplemente, ya saben, conectar el número, vamos a hacer eso con las entradas del diario. Así que voy a deshacer todo esto, vamos a deshacer, deshacer, deshacer. Y luego haremos este proceso con un proceso de dos pasos. El primer paso es cerrar las cuentas de la cuenta de resultados. Así que vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar todo esto a la cuenta de capital de una manera similar a como lo hacemos con el estado de patrimonio donde tenemos el saldo inicial, y luego, por lo general, nuestro próximo aumento es el ingreso neto. Entonces, en esencia, vamos a tomar el ingreso neto todo esto, lo que hace que el ingreso neto sea de 570-700, cerrarlo a la cuenta de capital. Así que para hacer eso, vamos a desplazarnos hacia arriba, voy a poner esto un poco, no voy a ir hasta la cima aquí. Así que podemos estar algo cerca, pero queremos tener suficiente espacio. Así que voy a hacerlo aquí mismo. Así que estamos en B9, vamos a comenzar la entrada del diario. Ahora bien, nos saltaremos los cajones, aunque los cajones tendrán que bajar a 0.2. Debido a que es temporal, vamos a comenzar con una cuenta de ingresos, ingresos o ventas. Ahora tiene un crédito de 800,000, necesitamos hacerlo para bajar. Vamos a hacer lo contrario para hacer eso, que es un débito. Así que voy a copiar esa copia de ingresos o cuenta de ventas que vamos a poner en B9, haga clic derecho, pegue 123. 449. Luego vamos a poner la cantidad 800,000 aquí mismo, 800,000 y voy a publicar esto a medida que avanzamos. Entonces, obviamente, no estamos en equilibrio, solo tenemos una cuenta, sino que la publicaremos a medida que avanzamos. Porque eso nos dará una idea de lo que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es hacer que todas estas cuentas sean 0. Y, entonces, vamos a ver eso a medida que avanzamos, si lo publicamos a medida que avanzamos. Así que estaremos en H17. Aquí con en H17, vamos a decir que esto es igual y punto 2, que 800,000, eso es un débito, esto es un crédito, esos son opuestos, llevando el saldo a 0. Así que ese era nuestro objetivo, lo hemos logrado allí, el resto de las cuentas, todas las cuentas de tipo de gastos tienen saldos deudores, por lo tanto, todas deben ser acreditadas. Vamos a hacer esto paso a paso, sin embargo, solo para que podamos practicar esto y ver este proceso completo, en lugar de simplemente copiar todo allí. Así que vamos a decir que el gasto salarial tiene un débito de 120,000, tiene que bajar, vamos a hacer lo contrario, que en este caso, es un crédito. Así que vamos a poner nuestro cursor en F18, haga clic derecho y copie lo pegará para que sea 10, haga clic derecho y pegue 123. Luego, la cantidad irá en la columna exterior y se representará con un número negativo para representar un crédito de 120,000. También vamos a sangrar este número haciendo clic en él y yendo a la alineación de la pestaña inicio y aumentar la sangría. Ahora vamos a publicar esto a medida que avanzamos. Así que aquí está. Aquí, es débito, vamos a estar en H18. Es igual y señaló 120.000. Reducir el saldo deudor por ese crédito a 0. Siguiente elemento, tenemos los servicios públicos en 48,000. Es un débito, tenemos que hacerlo para bajar con un crédito. Así que copiaremos el gasto de utilidades, haga clic derecho y copie, vamos a poner eso en B11. Haga clic derecho y pegue 123 también va a sangrar ir a la alineación de la pestaña de inicio, aumentar la sangría, luego iremos a la columna exterior de 11 y vamos a poner 48,000 negativos. Ahora vamos a publicar esto, vamos a ir aquí a H19. Estamos en H19 iguales y apuntamos a eso a 48,000. Reducir ese saldo deudor por el crédito a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo para el gasto de seguro que tiene 12,000, necesitamos reducirlo. Así que vamos a hacer lo contrario a un crédito. Así que vamos a poner nuestro cursor en el seguro F20, hacer clic derecho y copiar, luego ir aquí a B12. Haga clic derecho y pegue 123. Vaya a la alineación de la pestaña inicio, aumente la sangría. Tenga en cuenta que puede aumentar la sangría simplemente haciendo doble clic y la barra espaciadora tres veces si hay algún tipo de bloque debido al formato de la hoja de trabajo, y luego pondremos nuestro cursor en D12, negativo 12,000. Ahora vamos a publicar eso a medida que avanzamos. Así que nos desplazaremos hacia abajo hasta H20. Diremos que es igual a ese punto de 12.000. Esto es un débito, eso es un crédito para reducir el saldo a 0.2. Más veces aquí, obtuvimos dos gastos más. El primero que suministra tiene un saldo deudor de en este caso 7,000. Vamos a copiar los suministros, vamos a acreditar la copia de los suministros, pondremos eso en B13. Haga clic derecho y pegue solo 123 valores. Luego iremos al grupo de alineación de la pestaña inicio y aumentaremos la sangría en la columna exterior, así como representada con un número negativo. Escribiremos 7,000 negativo. Para el crédito, ahora vamos a publicar eso, así que vamos a publicar eso en H21. Estamos en H21 iguales y solo estamos publicando esto a medida que avanzamos, solo estamos construyendo esta entrada de diario a medida que avanzamos logrando el objetivo de hacer que esto cero, apunten a ese 7,000. Ese es un crédito, esto es un débito, esos son opuestos haciendo que el saldo baje a cero. El último que el gasto de depreciación. Así que vamos a copiar el gasto de depreciación, vamos a pegarlo allí y el gasto de depreciación del crédito para que baje, baje. Haga clic derecho y copie el desplazamiento para que sea 14 o haga clic derecho y pegue 123 alineación de la pestaña inicio a aumentar la sangría. Luego estaremos aquí y de 14 negativo 36,000. Ahora vamos a publicar esto en esta área aquí para que estemos en H22 iguales y señalando que 36,000 reduciendo este saldo de débito en ese crédito a cero. Ahora hemos logrado nuestro objetivo de tener todos los ceros en las cuentas de ingresos, sin embargo, estamos desequilibrados por los 577,000 que fueron ingresos netos. Así que estamos desequilibrados por ingresos netos, podemos ver eso aquí también, si resaltamos todo esto, o vamos a resumirlo, voy a resumir los débitos y créditos. Así que no tienes que hacer esto, solo voy a resumir esto por ejemplo, es igual a la suma. Simplemente vamos a hacer esto rápidamente para los ejemplos, y luego resumiremos los débitos, lo que significa que la suma de esta columna es 800,000. Y la suma de esta columna es 100,223,000. Si tomamos la diferencia allí, el 800 más el negativo, la diferencia entre los 200 menos el 223, tenemos el 570,700,000 net, que es por lo que estamos fuera de balance, y es el ingreso neto. Así que eso es lo que necesitamos para poner este equilibrio en equilibrio, poner esta entrada del diario en equilibrio. Tenga en cuenta que también podemos ver que al resaltar el 800, hasta el 36, Excel calculará que aquí también tomando los débitos menos los créditos, el positivo menos el negativo. Así que voy a eliminar esto, vamos a poner esa cantidad aquí, este va a ser el crédito, esto es lo que necesitamos para estar desequilibrados en 577. En lugar de simplemente escribirlo allí como podríamos hacer, lo haré con una fórmula una función suma. Pero si solo lo sumamos, si solo sumo estos, será un número positivo, lo queremos como negativo, por lo tanto, en lugar de iguales, comenzaré con un signo negativo, luego su M, haciendo doble clic en la función de suma, resaltando el 800,000 hasta el 36,000. Y entra. Y eso nos da ese 577. Eso es lo que necesitamos para estar desequilibrados. ¿A dónde va a ir al capital? Así que va a ir a la cuenta de capital aquí, ¿esta es la cuenta de capital? Así que vamos a copiar el capital, vamos a poner eso en B15, haga clic derecho y pegue 123. Pestaña de inicio, sangría de aumento de alineación. Ahora seguiremos adelante y lo grabaremos. Así que estamos en H15, vamos a decir iguales y señalar a S570, 700, elevando este crédito en la dirección del crédito a 578,000. Así que sepan lo que hicimos, es similar a cuando hacemos la declaración de patrimonio del propietario, comenzamos con el patrimonio inicial, porque no incluye toda la actividad, y luego lo aumentamos primero por el ingreso neto. Así que eso es lo que hacemos típicamente en la declaración del patrimonio del propietario, aumentarlo por ingresos netos, luego va a bajar por cajones, porque somos el único propietario en este caso, si se trataba de una corporación, dividendos. Así que eso es lo que vamos a tener aquí. Esta es la última pieza que necesitamos sacar. Este es el primer paso del proceso de dos pasos que acabamos de hacer, lo completamos ahora estamos en el paso 2. Y el paso 2 es agradable y corto en comparación con el paso 1, solo necesitamos cerrar la cuenta de cajones. Así que la cuenta de cajones tiene 10.000. Es un crédito, pero quiero decir, es un saldo deudor, que a menudo es lo más confuso, es bueno tener el saldo de prueba frente a nosotros. Así que podemos ver que es un saldo deudor y ver que necesitamos hacer para hacer crédito opuesto para que baje. Si no lo tiene frente a usted, muchas personas se confunden sobre si los cajones son un débito o un crédito. Crédito. Tenga en cuenta que cuando piensa en cajones, no es parte del estado de resultados, no es parte del cálculo de ingresos netos. Sin embargo, es temporal, está en la declaración del patrimonio del propietario y, por lo tanto, debe bajar y cerrarse a la cuenta de capital. Así que tiene un débito, tenemos que hacer que baje, vamos a hacer lo contrario a lo que es el crédito. Así que vamos a copiar los cajones haciendo clic derecho y copiar, vamos a poner eso debajo, voy a poner esto en la parte inferior. Como solo hay dos cuentas, es fácil para nosotros seguir la convención de débitos en créditos superiores en la parte inferior, esto estará en la parte inferior, es un crédito. Haga clic derecho y pegue 123. Vamos a subir a la alineación de la pestaña Inicio, aumentar la sangría y luego estaremos en la columna exterior de 18. Vamos a poner ese 10.000 negativo, luego debitaremos el 10.000 también. Así que ahí está el débito a los 10.000 que podrías escribir allí, pero me gusta poner un negativo de este número, lo que significa tomar eso y voltear el letrero. Eso es lo que eso significa. Y ahí está eso y ahora vamos a seguir adelante y sacar eso a donde va a ir esa segunda cuenta. También va a ir a la capital. Así que estamos cerrando esto al capital también. Haga clic derecho en mayúscula, cópiela y péguela en B17. Haciendo clic derecho y pegando los 123 así que ahí lo tenemos. Ahora vamos a sacar esto. Y voy a publicar los cajones primero a pesar de que está en la parte inferior solo para mostrar que se cerrará y luego publicar el capital. Así que estamos en H16. Voy a decir igual y señalar el crédito a los cajones. Eso es un débito, esto es un crédito, esto hará que esta cuenta baje a cero. Ahora estamos desequilibrados por los 10,000. Ahora vamos a ir a la capital. Ahora tenga en cuenta que subió antes por ingresos netos. Ahora lo estamos bajando por cajones. El segundo paso que normalmente vemos en una declaración de capital del propietario. Obtuvimos básicamente el saldo inicial, más los ingresos, en este caso, un crédito y un crédito creciente menos ese débito, que disminuirá por los cajones. Entonces, debido a que hay algo en esto, necesitamos hacer doble clic en él, voy a ir al final. Y luego vamos a decir más, y luego señalar este número de capital, que 10,000 reducir este equilibrio, y eso lo volverá a poner en equilibrio aquí. Así que ahí lo tenemos de vuelta y equilibrio en los ceros. Aquí tenemos esto. Así que ahora hemos logrado nuestro objetivo. Ese objetivo es que todas las cuentas temporales, incluidos los ingresos por sorteos, y todas las cuentas de gasto sean cero, y luego hacer que la cuenta de capital sea lo que necesita ser para volver a equilibrarnos. Así que estábamos equilibrados antes de que estemos equilibrados todavía. A pesar de que eliminamos todos estos números cerrando todo a la cuenta de capital, la cuenta de capital del propietario. De manera similar, como vemos en una declaración de patrimonio del propietario, lo que significa que tenemos el saldo inicial, lo aumentamos por el ingreso neto. Que es el ingreso neto porque cerramos los ingresos y gastos y luego lo disminuimos por los cajones. Lo disminuimos por los cajones que nos dieron ese saldo final. Aquí es donde nos encontramos como un punto en el tiempo. Gracias por ver el video.